Así es, Carlos. En vivo y directo, el Ministerio Público adelanta las investigaciones del magnicidio en grado de frustración contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Vamos a escuchar las palabras de inmediato del Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Adelante, Fiscal. Feliz mañana. Los saludamos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblos de Venezuela. Tal como este Ministerio Público, a partir de la desgraciada y lamentable fecha del 4 de agosto, donde se intentó de manera criminal atentar contra la figura del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en el acto o en la efeméride de la Guardia Nacional. Este Ministerio Público no ha descansado un solo segundo para llegar a la verdad absoluta de esta criminal acción. Y de entrada puedo decir ya, con algunos días de avanzada del desarrollo de esta investigación con nuestros fiscales y nuestros organismos auxiliares de justicia, que estamos o estuvimos frente a una conspiración de gran envergadura, de altísima planificación, por el número de implicados que, de manera permanente, este Ministerio Público ha venido judicializando. Y lo digo porque las cifras hablan por sí solas. Es decir, nosotros cuando dimos el primer parte hablamos de seis detenidos, entre ellos dos en grado de flagrancia. Lo hicimos a escasas horas de haber ocurrido el evento. Podemos decir que del 4 de agosto a esta fecha, la cifra de implicados en el intento de asesinato del ciudadano presidente Nicolás Maduro, ha aumentado a 43, ha aumentado a 43. Vean ustedes que el pasado 14 de agosto, decíamos, habíamos hablado del 34, la cifra aumenta a 43. Porque cada vez que se detiene a uno de los implicados, estos, de alguna manera, asumiendo su responsabilidad y acogiéndose, obviamente, a las garantías procesales de la delación, han aportado los datos suficientes para llegar a estas conclusiones. Como esto es un caso de gran impacto nacional e internacional, es bueno siempre mantener a la opinión pública al tanto de las acciones judiciales que hemos hecho, porque esto no... la señal que debe quedar es que acciones como esta no deben quedar nunca impunes. Ni tienen que tomarse de juego o de bullying o ninguna acción como al principio, a escasos minutos de haber ocurrido el evento, se quiso decir. Y recordemos lo que se quiso decir, que en vez de un dron cargado de explosivos, era una bombona de gas, casualmente en un edificio donde no hay bombonas de gas. Y que el dron que a escasos metros pudimos ver, porque estábamos nosotros en la tarima junto al ciudadano presidente, no era un dron sino era un cohete, era un traqui-traqui. Bueno, hemos visto ya como, por ejemplo, se han presentado ante tribunales 21 ciudadanos y ciudadanas. Además de 14, que ya hemos informado previamente, no los voy a mencionar, voy a nombrar los que recientemente han sido presentados, el 19 de agosto. Las siguientes personas que tienen que rendir ante la justicia por esta acción cobarde que hicieron. Alfredo José Guerrero Marrufo, Iván José Arcai Noguera, Elisa del Carmen Martínez Escalona, Maidelén Arcila Da Silva de Sapienza, Cono Sapienza García, Lucey Dimina Vanguera, Héctor Armando Hernández Da Costa. Otras cuatro personas están siendo presentadas el día de hoy, cuando estamos desarrollando esta actividad. Se tratan de Jonathan José Medina González, Eugenio II Escalona Jiménez, Taís del Carmen Valera, Viloria, y Andrea Elena Rivas Anzola. Las cifras totales, porque, repito, ustedes como pueblo que está atento a este hecho lamentable, y los periodistas tienen que manejar cifras, esto da un total de 25 personas procesadas hasta ahora, recordemos que hay prófugos de la justicia, que se encuentran unos en Colombia, otros en Perú, otros en Estados Unidos. Adicionalmente, se han acordado 18 órdenes de aprehensión para personas que se ha demostrado están implicadas en el atentado. Todas, voy a repetir esto con claridad, todas estas personas con solicitud de notificación roja a Interpol. Como parte de las investigaciones, nuestros fiscales han solicitado la realización en este momento de nueve allanamientos a residencia y oficinas, las cuales han sido todas acordadas por el Tribunal de la Causa y han sido realizadas. Es bueno recordar también y destacar, a nivel general no vamos a dar detalles, que hemos solicitado un total de nueve extradiciones de personas que se encuentran en los Estados Unidos, como dije, en Colombia y en Perú. Las cifras son nueve. Esperamos de estas naciones la cooperación, porque la lucha contra el terrorismo y el crimen no tiene frontera. Y no tiene que ser solo discursiva, de palabra. No tiene que ser de grama, de bagatela. Tiene que ser, efectivamente, como lo hemos hecho nosotros cuando hemos asistido a eventos internacionales, en su momento como defensor del pueblo y ahora como fiscal general de la República, en estas reuniones de alto nivel de Estado, de países, esto es muy importante, es prioritario. La lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con conspiración contra los Estados. Lo que se ha establecido a la fecha en el marco de la investigación, vean esto, se ha determinado, efectivamente, quiénes fueron los autores materiales del ataque, dónde actuaron, dónde se alojaron, quiénes le prestaron el apoyo logístico. Todo esto lo tiene el Ministerio Público y ha sido entregado a los tribunales. Repito, quiénes fueron los autores materiales, dónde actuaron, dónde se alojaron, es decir, y quiénes le prestaron la logística y el apoyo financiero, tanto en Venezuela como en el exterior. Pero también lo siguiente, tenemos ya claro y judicializado quiénes garantizaron su traslado entre Venezuela y Colombia, quiénes prepararon las naves y los explosivos, quiénes brindaron asesoría técnica para el ataque, quiénes aportaron información sobre el acto de la Guardia Nacional, bien importante, porque llama mucho la atención un acto que a escasas horas fue cambiado como se supo que en vez de ser en los próceres iba a ser en la venida a Bolívar. Ya se tiene eso identificado. Igualmente, queremos decir que nosotros estimamos que en los próximos días podamos lograr, y así tengo esa fe, pues, ya hecha la reunión con los encargados de negocios de los Estados Unidos de América, de Colombia, y esta semana con el de Perú, lograr que efectivamente el compromiso internacional entre los estados se respete y se haga valer, cómo lo hace Venezuela cuando Estados Unidos, Colombia u otro país nos solicita que delincuentes de esas naciones estén en su territorio. Ya para terminar, luego de los anuncios hechos por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre los eventos económicos en marcha, lo que tiene que ver con la reconversión monetaria, etc., este Ministerio Público ha tomado la decisión, ¿verdad?, de conformar una comisión integrada por 68 fiscales especialistas en delitos económicos, quienes, desplegados desde el día de ayer en todo el territorio nacional, van a estar atentos de quienes, luego de haberse hecho los anuncios en favor de usted, ciudadano, trabajador, estudiante, ama de casa, pretendan violentar, ¿verdad?, y menoscabar y socavar medidas que son a favor de la gente. Por lo tanto, estos 68 fiscales ya están trabajando desde el día de ayer atentos a quien vulnere y cometa delitos económicos en el marco de los anuncios hechos por el ciudadano presidente Nicolás Maduro. Esto con el objeto, obviamente, ¿de qué? Bueno, de atender las denuncias en contra de aquellos comerciantes inescrupulosos que especulen o intenten transgredir las normas jurídicas, jurídicas, porque ya basta, ya lo vimos, ¿verdad?, el remarcaje de precios, ¿verdad?, un mueble, una sardina, una bolsa de harina pan, o sea, algo incluso básico, un zapato que el lunes usted iba y tenía un precio, entonces el martes tenía el 200% más y el miércoles así sucesivamente. Bueno, ya creo que esto basta, estamos hartos de que esto haya ocurrido, se tomaron las acciones correctivas por parte del equipo económico del Ejecutivo y el Ministerio Público proporcional a esa acción ha decidido, pues, por la instrucción que he dado como fiscal general de la República que 68 fiscales nuestros con competencia nacional en materialitos económicos reciban las denuncias respectivas y la instrucción se la doy a los fiscales superiores de los estados. A todos nuestros fiscales superiores en los estados atentos a estas denuncias de nuestro pueblo para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. 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 Gracias.